Estaba cantando este Jorjito Celedón y Giancarlo Centeno. Y entonces, pues a nosotras como chicas águilas nos tocaba estar en la tarima. Entonces, pues el man me coqueteó, yo le coqueteé. ¡Fue puta, qué rico, mi amor! Y... ¡Pasó lo que tenía que pasar! ¡Fue puta, qué rico, mi amor! ¡No, pero yo repetí! ¡Y olvídala! ¿Cuántas veces? Pero yo repetí varias... Sí, como dos o tres, no me acuerdo exacto, pero sí repetimos un par de veces. ¡Fue puta, qué rico, mi amor! Y después él me dice que... Como que insinuando que quería tener algo más. Y ahora yo... ¿Ahora qué hago? ¿Cómo tocó con celedón? ¿A qué no te gustaba tanto, tanto, tanto? Sí, yo tengo novio. Y ahí le dije que tenía novio y al más no le gustó y ahí sí. Concedeme quedarte aquí, mi ser. ¡Fue puta, qué rico!